Música Se ven huellas de un caballo Sobre la hierba mojada Y un hombre que lleva prisa Salió muy de madrugada Música El otro apura su paso Música Cuando hoy el sol se asomaba Música Atrás quedó su ranchito Con su esposa sepultada Música Ahí vivió muy dichoso Música Con su querida María Música Pero una noche llegó Y la encontró malherida Y antes de morir le dijo Música El nombre de un tal Mejía Música Muchos lugares anduvo Música Y a su barba le crecía Música Y el caballo se cansaba De caminar noche y día Música En un pueblo de Sonora Música Ahí encontró al tal Mejía Música En la ciudad de Obregón Y imploraban por su vida Música Música Cuentan los de la región Música Música Que lo mató cara a cara Música Música Y lo arrastró hasta la tumba Donde descansa su amada Música Después se perdió en la sierra Música Música Ya cumplirá su venganza Música 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 Música